Es el 3.347 y esta vez sí se ha acordado de Ávila. El gordo ha viajado hasta el barraco donde se han vendido cuatro décimos por terminal. El desván de Cayetano, un punto de venta mixta, ha sido el lugar de la fortuna donde en la mañana del sábado no cesaban las celebraciones. Ni la emoción ya lo han visto. Se lo contaremos en este lunes 24 de diciembre. Felices fiestas aunque la actualidad no puede faltar en la 8 Ávila. Vamos con titulares. La de Ávila era la gran incógnita del Partido Popular en Palencia. Incluso se pensaba que nuestra ciudad llegaría sin representante, pero no fue así. Sonsoles Sánchez Reyes daba la sorpresa y era presentada como candidata del Partido Popular a la alcaldía de Ávila. Respondía agradecida y apostando por un proyecto común. Lo único que quiero es trabajar, ponerme a disposición de todos y poder aunar distintos perfiles, distintas sensibilidades, distintas necesidades de los abulenses en un proyecto común. Una jornada de lunes en la que también les contamos que continúa la operación especial de tráfico de estas fiestas de Navidad y por ello nos vamos hasta las carreteras. Se activó el pasado viernes y hasta mañana se esperan unos 81.000 desplazamientos por las vías de nuestra provincia. De esta manera la DGT ha establecido un dispositivo especial que velará por la fluidez y la seguridad de conductores y acompañantes. Esta es la primera fase del dispositivo que se completará con una segunda en fin de año y una tercera en Reyes. Y en estas fiestas navideñas hay citas ya tradicionales. Magia Ávila ha celebrado su undécima edición con todo tipo de espectáculos de mano de 16 magos e incluso de Papá Noel que anticipó su llegada a Ávila. Y en fútbol, vacaciones en el grupo octavo de tercera división tras la disputa de la última jornada del año y de la primera vuelta. El Real Ávila se marcha de vacaciones con los deberes hechos tras sumar una nueva victoria ante el Santa Marta por 0 a 1. Los encarnados descansarán hasta el 3 de enero pero siendo conscientes que tras el parón toca mejorar para llegar al objetivo del playoff. Mientras, día de descanso para la cultural deportiva cebrereña que despide el año cayendo ante el Numancia B por 2 a 0. Los verdiblancos varerán al trabajo el 2 de enero y lo harán con la necesidad de cambiar sus registros en la segunda vuelta del campeonato para escapar de la zona de peligro. Es la imagen de esta jornada de lunes 24 de diciembre en Ávila donde la mínima registrada ha sido de un grado bajo cero esta noche. En la provincia el mercurio caía hasta 6 grados negativos, ya lo saben, en el puerto del Pico. La de Ávila era la gran incógnita del Partido Popular en Palencia. Incluso se pensaba que nuestra ciudad podría llegar sin representante pero no fue así. Sonsol de Sánchez Reyes es ya candidata a la alcaldía por esta formación política. Se hizo público en el acto presidido por Pablo Casado en su tierra natal. Con la presencia del presidente nacional del partido Pablo Casado y del grueso del PP de Castilla y León con su dirección regional y los nueve presidentes provinciales, los populares se dieron cita este sábado en Palencia para proclamar a Alfonso Fernández Mañueco como candidato a las elecciones autonómicas y a los nueve candidatos en las capitales de provincia, entre ellos Sonsoles Sánchez Reyes. Tendremos aquí, por supuesto, a la futura alcaldesa de Ávila, a Sonsoles, al futuro alcalde también de Segovia, querido Pablo, a la futura alcaldesa de Zamora, querida Maite, a la futura alcaldesa de Soria, querida Yolanda, a la futura alcaldesa de Valladolid, querida Pilar, y esto es lo que vamos a ofrecer, no se me olvida nadie, esto es lo que vamos a ofrecer a los hombres y mujeres de Castilla y León, un equipazo. Será, por tanto, la número tres del partido en Ávila como coordinadora provincial y teniente de alcalde de Cultura durante las dos últimas legislaturas la encargada de luchar por conseguir el bastón de mando municipal para el Partido Popular. Estos candidatos son los candidatos del Partido Popular, son nuestros candidatos, son tus candidatos, están al servicio del partido, están al servicio de la gente, están para ayudarte a ti, para ayudarme a mí, son los mejores, vamos a por todas, no renunciamos a nada y en el mes de mayo vamos a ganar las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Un acto en el que Casado destacó las fortalezas autonómicas de Castilla y León, como la educación o la sanidad. El presidente de los populares, además, reclamó una financiación justa de la PAC y apogó por la defensa de la unidad de España y por unas elecciones generales inmediatas. En la mañana del sábado, la de Sánchez Reyes fue, por tanto, la sorpresa del PP en Palencia después de que en la tarde del viernes Jesús Manuel Sánchez Cabrera hubiese apuntado que no habría candidato por Ávila en esa cita. Muchos le veían como el candidato, incluso él en algunos actos había dejado leer entre líneas que podía serlo, pero ya en la mañana del sábado el propio Sánchez Cabrera anunciaba en redes sociales que no era el elegido. La sorpresa llegaba, por tanto, en la número 3 del Partido Popular en Ávila. La coordinadora provincial y teniente alcalde de Cultura, que también en muchos foros había sido considerada como posible candidata, recibía la confirmación de la noticia a última hora del viernes y ya el sábado llegaba a Palencia representando a los populares avulenses. He tenido la fortuna de que el partido me ha pedido que diera un paso adelante para liderar la candidatura municipal. La verdad que me hace mucha ilusión y quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que hoy yo esté aquí. Reconozco que sí que había habido muchos compañeros que me lo habían sugerido. Coincidió que tuve bastante apoyo, tuve un apoyo muy claro cuando me presenté de compromisaria, tanto en el año 16 como en el año 18 y siempre surge algún comentario, algunas personas que lo dicen. Y ahora esa candidatura se materializa. En Palencia Sánchez Reyes se mostraba agradecida. Agradecida a Miguel Ángel García Nieto y José Luis Rivas, de cuyos equipos de gobierno ha formado parte en las dos últimas legislaturas. También al presidente provincial de un partido del que es coordinadora desde mayo de 2017, sin olvidarse de su familia. Y dar las gracias a los abulenses, que son los que con su apoyo, con sus votos y con su participación consiguen que estemos aquí. El primer paso simplemente de una trayectoria en la que lo único que quiero es trabajar, ponerme a disposición de todos y poder aunar distintos perfiles, distintas sensibilidades, distintas necesidades de los abulenses en un proyecto común. La forma que tengo yo de pensar es poco de liderazgos individuales o de nombres concretos. Soy más de pensar que eso son formas de proceder un poco trasnochadas, ya trascendidas. Ahora creo que los ciudadanos lo que buscan son grupos de trabajo, son proyectos comunes, integradores, que permitan conseguir grandes objetivos compartidos por todos. Se presenta para banderar el que califica como un proyecto común. Muchísimos compañeros que hubieran podido ser todos los nombres que se han barajado y muchos más, habrían sido personas perfectísimamente capacitadas para llevar a cabo cualquier proyecto, que insisto, no lo acepto de una forma personalista o singular, sino todo lo contrario. Nacida en Ávila en 1968, Sonsole Sánchez Reyes es conocedora de la vida municipal de la que participa como teniente de alcalde desde el año 2011. Lleva las riendas de la cultura, la educación y el deporte en el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila, algo que compatibiliza con su vida profesional como profesora titular de la Universidad de Salamanca, de cuya escuela de turismo ha sido directora durante ocho años. Doctora en Filología por la USAL y licenciada en Derecho por la UNED, es la delegada del rector en el campus de la Universidad de Salamanca en Ávila. Pero cambiamos de asunto y echamos la vista atrás con la mirada puesta en el lienzo norte, donde en la noche del viernes la Diputación reconocía a 14 empresarios de nuestra provincia por su contribución a la riqueza en el medio rural. Es la Gala de Ávila Auténtica. La segunda edición de la Gala Ávila Auténtica, la marca colectiva impulsada por la Diputación de Ávila, ha destacado la labor de establecimientos de hostelería, productores y empresarios. Una marca reconocida y reconocible, un instrumento al servicio de la agroalimentación desde su origen hasta que llega al consumidor. Celebramos ese reconocimiento a todas las personas que participan en Ávila Auténtica, aquellas empresas, establecimientos, casas rurales, y lo que queríamos era volver otra vez a reeditar esta gala en esta segunda edición y de tal manera también que potenciemos y pongamos en énfasis en aquellas empresas que están trabajando con lo nuestro, con los productos de Ávila Auténtica. Un total de 14 empresas premiadas, 8 en el sector agroalimentario, que sería Valdecapra en Candeleda, Monte Alijar en Las Navas del Marqués, Elvira García en El Barraco, que serías del Tietar en La Hadrada, Santa Teresa Gourmet, Caracoles de Gredos, Huevo Redondo y la denominación de origen protegida, Vinos de Cebreros. En el apartado de establecimientos, los galardonados fueron Restaurante La Bruja en Ávila y L2 en El Barco de Ávila, en los comercios minoristas, La Panadería de Marti Herrero, La Taona de Sotillo, Embutidos Ignacio Caro de San Chidrián y La Panadería La Moderna en Las Navas del Marqués. Premiados que ponen en valor la importancia de la industria agroalimentaria. Creemos que Ávila Auténtica tiene mucho recorrido, tiene mucha vida y yo lo único que puedo hacer es a todas las personas que confíen en Ávila Auténtica y que confíen en todos los productos de la provincia de Ávila, porque son productos buenos y de calidad. Una gala presentada por la compañera de esta casa, Teresa Herrai. A lo largo de estos ocho años de vida, el número de auténticos no ha parado de crecer y hoy son ya cerca de 200 empresas de la provincia las que forman parte de Ávila Auténtica. Y ahora vamos con una imagen que nos ha dejado este fin de semana que acabamos de dejar atrás y que nos lleva hasta la Catedral de Ávila. Una delegación del Foro de Asturias, encabezada por su presidente Francisco Álvarez Cascos, rendía homenaje a Claudio Sánchez Albornoz en la mañana del sábado. En 1979 fue nombrado hijo adoptivo de Asturias y en este acto han estado presentes familiares de Sánchez Albornoz, así como el alcalde de Ávila, entre otras autoridades. Esta asociación ha querido destacar la figura de Sánchez Albornoz, así como recordar su legado 39 años después de haberle entregado esa distinción de hijo adoptivo. El Foro de Asturias también recordaba la figura del expresidente Adolfo Suárez, enterrado del mismo modo en la Catedral. Volvemos ahora a la crónica política para hablarles de Ciudadanos, que pide soluciones a la despoblación. Así lo ha manifestado su procuradora en Cortes, Belén Rosado, en su visita a la localidad abulense de Piedralaves. Se enmarca dentro de la ruta naranja, que busca conocer preocupaciones y necesidades de los vecinos de la provincia de Ávila. Rosado ha mostrado su compromiso por los jóvenes de la zona, reclamando oportunidades para que no tengan que irse a otras ciudades para labrarse un futuro y ya no vuelvan. En este sentido, ha anunciado que esta semana registrará una batería de medidas en las Cortes, contando las reivindicaciones de todas las personas que se han acercado a la carpa, buscando soluciones a ese grave problema de la despoblación. 3.347 4 millones de euros 4 millones de euros Se hizo esperar y a las 12 y 35 minutos del sábado caía el gordo. Era el 3.347, un premio más repartido que nunca y que también por primera vez llegaba hasta Ávila. En concreto, hasta el barraco, hasta el desván de Cayetano, donde se habían vendido cuatro décimos por terminal. Las celebraciones no cesaron durante toda la jornada, aún hoy continúa la emoción. Por fin, por fin, hemos roto el mal presagio que teníamos en Ávila y en provincia y hemos vendido cuatro décimos aquí del gordo. En este establecimiento, el desván de Cayetano, un punto de venta mixto que abría sus puertas hace tres años y que vendía cuatro décimos por máquina del 3.347. Besos, abrazos y mucha alegría, porque el gordo esta vez no pasó de largo. Yo sé que los he vendido aquí y hemos roto el presagio de Ávila y ha sido de mi pueblo y he sido yo, que llevo tres años aquí, así que genial. Un premio que, como reconocía la propia lotera, presentía y va a llegar. Tenía claro que iba a tocar, pero a mi número, pero bueno, ahora sí, me parece genial. Alegría y emoción en el municipio barraqueño que salía a la calle para celebrarlo. Me alegro mucho, porque es muy importante que salgamos por estas cosas buenas. Entonces me gustaría que se hubiera quedado más rato en el barraco para que hubiera tocado más gente. Encantada, contentísima de que haya sido ella la que ha dado el premio. La pena es que a mí no me ha tocado con todos los que llevo de ella, esa es la pena. Desde ahora yo me alegro por los que hayan tocado y por la chica esta, que me alegro un montón. Le han vendido unos amigos, así que muy contentos. Si para el niño, pues tenemos un poquito de suerte y nos hace ricos a barraco. Pues puede ser, porque una vez que llega, quién sabe si volverá a hacerlo el próximo 6 de enero. El premio por fin ha llegado y bueno, una vez que cae por primera vez, ya la puerta está abierta para años sucesivos. Lo que está claro es que un pellizquito del gordo lleva en su ADN el barraco. Y en las carreteras continúa activo el dispositivo especial de tráfico de estas Navidades 2018-2019 con tres fases. La primera se activó el pasado viernes y estará en marcha hasta que termine la Navidad, es decir, hasta la noche del martes. 81.000 desplazamientos en carreteras se esperan en nuestra provincia desde el pasado viernes y hasta mañana. De esta manera, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico denominadas Operación de Tráfico Navidad 2018-2019. Se contará, por tanto, con la máxima disponibilidad de medios, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los centros de gestión de tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera. De esta manera, se presentan como puntos conflictivos en nuestra provincia el kilómetro 100 de la AP-6 y el 82 de la AP-51, por la parada de los conductores en las cabinas de peaje. La travesía de Sotillo de la Hadrada y Ladrada de la carretera CL-501 y el kilómetro 262 de la Nacional 110 por la intersección con la Nacional 502, así como los puertos de montaña por las posibles condiciones meteorológicas adversas y las vías donde existan obras en ejecución. Esta primera fase se completará con una segunda en fin de año y una tercera durante el fin de semana de Reyes, cubriendo el total de 263.000 desplazamientos que se esperan estas fiestas en nuestra provincia. Enseguida hay más noticias. La Navidad invade las calles. Ya, pero ¿te has dado cuenta de dónde se vive de verdad la Navidad? Porque los árboles crecen en el exterior, pero resulta que el más alucinante y navideño de todos lo ponemos dentro de casa. ¿Y dónde dejan los Reyes los regalos? Exacto. Ningún restaurante de Postín podrá competir nunca con las reuniones en familia, con sus bailes y los chistes incluidos. Está claro que estas fiestas se viven en casa. Así que desde Mercamueble tenemos algo que decirte. Hogar dulce Navidad. Abrimos ya la segunda parte de este tiempo de noticias con ese toque navideño, porque hoy el obispo de la diócesis de Ávila, Josmaría Gil Tamayo, ha lanzado su primer mensaje navideño y lo ha hecho precisamente reclamando la verdadera esencia de la Navidad. El Papa nos está invitando estos días a dejarnos sorprender por Dios, a redescubrir la Navidad, porque hemos echado muchas capas, capas de suciedad de consumo, por otra parte el secularismo ha ido marginando el sentido religioso de las fiestas, especialmente nos volvemos sensibles en estos días con quienes más sufren, con quienes están en las situaciones más dolorosas. Amigos, que lo manifestemos ciertamente en estos días de Navidad, nuestra solidaridad y nuestra caridad y cariño, empezando por los más próximos, por los de casa, pero que no se quede solo en estos días, que los restantes días del año sepamos mostrar nuestro amor, nuestro cariño cristiano a los demás. Feliz Navidad y lo mejor para el año nuevo que va a comenzar. También la magia de la Navidad ha llegado hasta nuestra ciudad de otro modo, en este caso de mano de Magia Ávila, una cita ya tradicional en la que han disfrutado especialmente las familias. La magia que siempre define a estas fechas ha llegado a Ávila y lo ha hecho con la presencia ya de Papá Noel. ¡Ho, ho, ho! Hoy he traído un regalo a un niño que su padre es majo y va a ser magia entre padre e hijo. Aquí no hay nada, Papá Noel. Hacemos magia. ¡Hula, hula, hula! ¡Si hay! ¡Si hay! ¡Claro! Ilusionismo y espectáculo para todas las edades y eso en Candila los presentes. ¿Dónde estaría la botella sin sano, señora? No, porque estaría el tinto de verano, porque se ha transmutado, no se ha traspuesto. Pero sobre todo a los más pequeños. ¡Atento, va a aparecer allí! ¡Claro! ¡Va a ver! ¡Vente conmigo! ¿Son 50 céntimos? ¿Sí? ¿Son 50? ¿Sí? Como acaban de ver, el ilusionismo vuelve a casa por Navidad. Y ahora un último apunte antes del deporte. El grupo Garbantel inauguraba en la noche del viernes una nueva delegación en la zona sur de la capital, ubicada en el paseo de Nuestra Señora de Sonsoles número 1. Esta oficina se suma a las dos ya existentes, la principal en el polígono de Vicolozano y la situada en la calle Adévalo. Ahora, con esta tercera sede, continúa llevándose a cabo el plan de expansión de este grupo, en una zona de desarrollo en la que quieren seguir siendo líderes del sector. Los servicios, fundamentalmente, vienen de la mano de la energía y tanto en la instalación como en el mantenimiento obtenemos un servicio, creo que es pionero, garantizando 365 días al año, 24 horas al día, que creo que esto, con diferencia, es el mejor servicio que se puede ofrecer en la ciudad en este momento. Es momento ahora para el deporte. ¡Vistoria para el Real Ávila en el último partido del año! Los encarnados vencían por 0 a 1 al Santa Marta, esta vez sí fueron capaces de quedarse con los tres puntos, lo que les mantiene como quinto clasificado. El Real Ávila buscaba cerrar el año y hacerlo con victoria. Los encarnados se quedan con los tres puntos al vencer al Santa Marta por 0 goles a 1. Un partido muy guardado, como sabíamos que iba a ocurrir, pues bueno, el balón parado que hacía muchas jornadas que no nos daba puntos o victorias, pues hoy nos ha dado esos tres puntos en un partido que hemos estado muy bien, la verdad. Buena salida al terreno de juego para los abulenses que supieron leer el partido y esperar hasta que el gol llegaba. Hemos claro que ellos en los últimos 30 minutos encajan en una media de dos goles por partido y entonces pues ahí hemos llevado el partido y siempre hemos dicho que este equipo tiene que tener una cosa muy clara, que es haber sufrido hasta los últimos minutos, ser paciente y ganar el partido en los últimos 10. Marcaba en el minuto 80 a Josito y con él los tres puntos se quedaban en su casillero. Un balón de Sergio Ramos bien puesto abierto y Josito ha entrado libre de marca, que aunque no sabemos todavía cómo lo ha metido, pero al final son tres puntos más que en el momento que ha estado nos venía genial. Hemos hecho el partido lo más amplio posible y en un córner, como ha dicho, no sabemos cómo ha entrado, pero en el caso es que ha sido gol, tres puntos importantes y hay portería cero. Objetivo cumplido para un equipo que se marcha de vacaciones. Desconectar porque los equipos que vamos a luchar por el factor emocional en la segunda vuelta es muy grande y faltando 8 o 10 jornadas el desgaste aún es mayor. Vuelta al trabajo prevista para el 3 de enero. Y la que no pudo sumar fue la cultura deportiva cedereneña en el último partido del año. Los verdiblancos caían ante el cuarto clasificado, el Numancia B, en este caso por 2 a 0. Cerraba la primera vuelta de la competición la cultural deportiva cedereneña ante otro rival de playoff. El Numancia B se quedaba con la victoria por dos goles a 0 y se afianza en la cuarta plaza del grupo. De los que he visto hasta ahora, el que mejor maneja el juego, sobre todo con balón, es un equipo, un filial que le mete mucha intensidad al fútbol y que sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno, por momentos estuvimos a la altura. Dicen adiós a 2018 los verdiblancos y lo hacen fuera de los puestos de descenso. En línea general es positivo por el hecho de la juventud del equipo. Hemos metido mucha experiencia al grupo, yo creo que eso se tiene que hacer notar luego en la segunda vuelta. Gente que venía de jugar de juveniles, que ha jugado muchísimos minutos en tercera división y que seguramente en la segunda vuelta nos den muchísimo más. Y ese es el objetivo. Mejorar seguro en puntuación, porque si no, no vamos a ser capaces de salir de ahí abajo. Vamos a intentar darle una vuelta más de tuerca a todo lo que hemos hecho, vamos a intentar ser todavía más compactos de lo que lo hemos sido y sobre todo y por encima de todo, el hecho de ver Puerta con más facilidad de la que lo hemos hecho hasta hoy. Una plantilla joven que, quiere decir, se adapta a tercera poco a poco, pero con toda una segunda vuelta por delante para reivindicarse. De hacer una buena segunda vuelta, de hacer muchos más puntos de los que hemos hecho, pero como te digo, ilusionado, ilusionado porque el equipo tiene muchas ganas de hacer las cosas bien y vamos a intentar hacerlo. De momento, vacaciones, tiempo para descansar, disfrutar, desconectar y felicitar la Navidad. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Llama ahora a Garbantel y consigue un ahorro de hasta el 30% en tu consumo de gas. Garbantel, creciendo contigo. Jornada anticiclónica el día de Navidad en Ávila y provincia, con temperaturas que van a oscilar entre los 17 grados de máxima y los 0 de mínima. En la capital, el Mercurio alcanza 15 grados y registra una mínima de 4. Cielos, algo más cubiertos, en la zona de Piedraíta, Gredos y Barco de Ávila. Precisamente será en este municipio donde se alcance la temperatura más alta de toda la provincia, siendo esta de 17 grados. Tiempo primaveral también en el Tietar y en el Alberche, con cielos aquí todavía más despejados y con temperaturas que se quedan en torno a los 16-17 grados. También en la tierra de Pinares se va a disfrutar de una jornada de Navidad, casi de primavera, con cielos despejados y con temperaturas más que agradables. En las Navas del Marqués, el Mercurio oscilará entre los 13 grados y los 3 de mínima. Resumimos la previsión para mañana en la capital. Cielos prácticamente despejados, con probabilidad de alguna niebla matinal. Y de cara a los próximos días, los cielos se irán cubriendo y se espera un descenso de temperaturas, tanto en las máximas como en las mismas. Pues en el tiempo como es habitual, nos vamos, aunque hoy lo hacemos, desde el lienzo norte y de mano de Jorge Marazu, que la noche de ayer llevaba hasta allí su ruta de los Colmaos. Lo hizo dentro de los actos del 120 aniversario de Diario de Ávila. Son las horas previas a que la ruta de los Colmaos se estrena en Ávila. Momento para saludarse, hablar y hacer pruebas. Aprovechamos para charlar con Jorge Marazu antes de que comience una cita especial. Muchas ganas, sí, la verdad. Además, tenía muchas ganas de venir con esto porque es un proyecto que montamos en tiempo muy concreto. Esto va a durar dos meses. Lo tuvimos hace casi cinco años y no pude venir. Un estreno que se celebró hace unos días en Madrid. Maravilloso, la verdad. Es que la gente es muy respetuosa. Es un repertorio denso porque son clásicos, pero luego también tiene su parte de swing graciosa. Y la verdad es que la gente es muy agradecida. Pero ahora toca hacerlo en casa. Estoy bastante tranquilo. También es una cosa que tenemos muy ensayada, que tenemos muy trabajada y que me gusta mucho. Y así salió, a disfrutar de su familia, de sus amigos, de sus fans, de su público, en definitiva, de su gente, y a los que deleitó con la ruta de los colmaos, un repertorio de canciones de música popular. Temas de los que cantaban nuestros abuelos cuando iban a las tierras o cocinaban, eran canciones que cantaban además en la guerra en los dos bandos, canciones que nos pertenecían a todos o que nos pertenecen a todos y que son la base de lo que es nuestro pop ahora. La sosegada voz de Jorge Marazu, acompañada de un gran equipo. Tienen un historial imperial, pero uno tras otro. Todos han tocado con... Desde Pasión Vega, Ismael Serrano, Dresler, Coquemaya, Bebe, todos forman parte de banda de esa gente y aquí como que de repente nos vamos a otro lugar a hacer otra cosa y es muy divertido porque cada uno pone su granito para crear una atmósfera nuestra. Tangos, boleros o coplas se han podido escuchar en un concierto popular, castizo y flamenco, de canciones eternas. Con una de las cuales nos quedamos a continuación. Hay pena, penita, pena. Eso sí, nosotros nos vamos con mucha alegría deseándoles que disfruten de las fiestas, pasen una buena noche y que tengan una muy feliz Navidad. Por nuestra parte es todo. Gracias por estar ahí. Yo no quiero flores, dinero ni palmas Quiero que me dejen llorar tus pesares Y estar a tu vera, cariño del alma Bebiéndome el llanto de tus soleares Me duelen los ojos De mirar sin verte Reniego de mí Que tienen la culpa De tu mala suerte Mis rosas de abril Ay, pena, penita La han puesto en la caja de hoy En el gestor Sí que la tienen puesta Está ya la pieza Y enviar acá Y enviar a la caja de hoy